En este bloque vamos a encontrar los valores específicos de las x que caigan en el intervalo correspondiente. Entonces, si recordamos, teníamos que 2x menos pi era igual a 1 tercio de pi más 2kpi. Lo que tenemos que lograr hacer es despejar la x por completo. O sea, el menos pi que tenemos acá lo pasamos sumando y el 2 que está multiplicando la x dividiendo. Lo cual nos queda la siguiente ecuación. x igual a 2 tercios de pi más kpi. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir dándole valores a la k. Por ejemplo, k igual a 0. Entonces, significa eso. Reemplazo en la k roja por 0, se va, el kpi se va, porque queda 0. Entonces, solo me queda el 2 tercios de pi. Este 2 tercios, esta es menor a pi. Es 2 tercios. Entonces, es una posible solución. Ahora probamos con otro valor de k. Por ejemplo, k menos 1. Probamos y hacemos la cuenta. Me queda 2 tercios menos 1, me queda menos 1 tercio. Menos 1 tercio de pi. Que también cae en el intervalo, porque es más grande que menos pi. Probamos con otro valor más. Con k igual a 1 ahora. ¿Qué pasó acá? Tengo 2 tercios de pi más pi. Eso me da 5 tercios de pi. Pero esto se salió del intervalo. Por lo cual se descarta. Si probamos con otro valor de k, por ejemplo, k menos 2, nos pasa exactamente lo mismo. Nos saldríamos. Pero el lado negativo. Entonces, uno tiene que probar hasta que deja de salir, hasta que se sale. Cuando encuentro un valor de k que se sale, ahí ya cortó. Tanto para k positivo como para k negativo. Hay que probar los dos lados. Entonces, hasta acá tenemos dos posibles soluciones. 2 tercios de pi y menos 1 tercio de pi. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la otra ecuación que habíamos llegado. Miremos acá, el final, y tenemos otra ecuación en la que 2x menos pi es igual a 2 tercios de pi más 2kpi. Acá también despejamos, como hicimos acá arriba, y nos queda 5 sextos de pi más kpi. Y ahora analizamos también, bueno, a ver, ¿qué valores da? Probamos con k0. Con k0 me queda 5 sextos de pi. Probamos con k menos 1. Con k menos 1 me queda menos 1 sexto de pi, que también está en el intervalo. Si probamos con k igual a 1, nos volvemos a salir. Y si probamos con k igual a menos 2, también nos salimos. O sea que la única posibilidad son estas dos. O sea que esta ecuación tiene cuatro soluciones. 2 tercios de pi, menos 1 tercio de pi, 5 sextos de pi y menos 1 sexto de pi. Esto que sea 0 menos 1 y 0 menos 1 es casualidad. En algún ejercicio puede pasar que acá arriba me da para un valor de k, y acá abajo para otros valores de k distintos. No tiene por qué ser lo mismo para todos. O puede pasar que acá me dé tres valores de k, y acá me dé solo dos o uno. O sea, eso hay que ir probando. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier problema nos consultan en el foro.